Te damos la información de forma veraz y oportuna. El hombre fuerte de la FIFA, Joseph Blatter, renunció a su cargo. Llevándote al lugar de los hechos. Para tener detalles de esta iniciativa nos conectamos en vivo y en directo con nuestra compañera Andrea Cede. Con entrevistas exclusivas. Daniel está aquí secuestrado, secuestrado sin poder tener acceso a su familia ni a su defensa. Conéctate con las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo en Noticias en Vivo.